Summit Agro presenta Agrigen Plus, bactericida de eficacia superior. Los productores de nueces están eliminando su peor pesadilla. Agrigen Plus es el nuevo bactericida de acción curativa y preventiva. Su acción sistémica permite una acción preventiva curativa de hasta 7 días. Registrado para nogales, cerezos y kiwis. Eficacia comparada. No existe control más efectivo de las bacterias patógenas. Agrigen presenta acción multisitio, actuando sobre el ADN, ribosomas, membrana celular y reproducción bacteriana. Es un bactericida selectivo. Posee control superior. Sin producir problemas colaterales. Control preventivo, curativo, acción sistémica multisitio. Protección hasta 7 días, alta compatibilidad de mezclas, rápida absorción. Duerma tranquilo. Agrigen Plus, cuida su huerto. Más información en www.summit-agro.cl Más información en www.summit-agro.cl Más información en www.summit-agro.cl